Originaria de Capital Federal, a los siete años, formó su primer grupo con su hermano, Quique y dos amigos del barrio llamado The Grasshoppers. Diez años más tarde, tocó junto con Juan Carlos Mono Fontana y con su inseparable amiga María Gabriela Epumer. Años más tarde, junto con Epumer y Andrea Álvarez, formarían la banda Rus. En el año 1984, junto con Epumer, formaron parte del exitoso grupo Viuda e Hijas de Rock and Roll, con las que editarían cuatro trabajos discográficos con esta agrupación. Colaboró en las composiciones de varias canciones que fueron hit como La Familia Argentina, tras la medianera, crónica de una violación, entre otros, tras la disolución del grupo. En 1988, siempre codo a codo con Epumer, formaron el dúo Maleta de Loca. Las ex-viuda, estaban acompañadas por J. Morelli en batería, Bam Bam Miranda en percusión y Daniel Bazano en teclados. Su único álbum se editó en 1989 bajo el nombre de Maleta de Loca. En 1986, incursiona en cine junto a las viuda e hijas de Rock and Roll en una participación especial en el Film Te Amo, protagonizada por Ulises Dumont, Betiana Blum, Ricardo Darín, José Soriano, Gogo Andreras y Perla Santaya. Entre otros, en ella interpretan el tema, Hawaiian 2, a principios de los 90. Participó en la presentación en vivo del disco Pelusón of Milk, 1991, invitada por Luis Alberto Espineta. Entre los años 2002 y 2005 integra la agrupación Suave Star, banda liderada por Giuliano Acry. En 2006, graba para Alina Gandini en el disco El Rock es mi forma de ser y en la actualidad la acompaña en vivo como bajista. En 2012 grabó su primer disco solista homónimo que fue grabado entre febrero de 2009 y septiembre de 2010. En la realización de Sinesi, participaron Tomás Berry, coautor de tres canciones, Giuliano Acry, Fernando Nalé, Tuiti González, Quique Sinesi, Juliana Gatas, Félix y Aquiles Cristiani, Axel Ulrich, Archie y María Gabriela Epumer. Esta última fallecida en 2003, muchas de sus canciones fueron grabados e interpretadas por Celeste Carvallo, Sandra Mijanovich, María Rosa Llorio, etc. En el 2014, regresa a la pantalla chica en un especial de la telenovela Solamente Vos, donde las viuda e hijas del rock'n'roll participan en con el tema Lollipop, junto a Natalia Oreiro. Gracias por ver el video.